Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos Adriel, ¿dónde has estado tanto tiempo? Chicos, como decía Eter extraterrestre, he estado aquí mismo He estado trabajando, pero hoy vuelvo con una fragancia que a mí me ha vuelto loco y que realmente me ha sorprendido muchísimo para bien y sobre todo porque es el tipo de fragancia que a ustedes les gusta generadora de cumplidos, no puede ser otra que la fantástica Stronger With You la versión Absolutely, si quieres ver mi reseña quédate que te va a interesar y empezamos después de la intro Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo hoy vengo a hablar de esta fantástica fragancia de este fantástico flanker de la familia de los Stronger With You de la casa Armani Ustedes saben que yo ya he reseñado en este canal varios flankers, entre ellos el Freezy, entre ellos la versión normal, etc y haremos una compilación y comparación de todos los flankers pero en este caso, hoy vengo a hablar de esta maravilla Chicos, ¿por qué digo maravilla? Porque es un perfume que está tan bien hecho y gusta tanto que es asombroso Yo, ustedes saben que hice un short hace unas 2-3 semanas anunciando que había incorporado este flanker a mi colección y desde entonces ha sido una fragancia recurrente en mi día a día Yo he utilizado muchísimo esta fragancia Bueno, de hecho, no sé si se podrá ver Espero que sí Está prácticamente... Bueno, está bastante cañada No llega a estar a la mitad pero les puedo asegurar que le he dado muchísimo uso porque es una fragancia, chicos que a mí me parece realmente adictiva ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos una salida que aparecen notas de bergamota una parte cítrica muy, muy sutil luego nos aparece una parte de ron que le da esa esencia, ese carácter cálido y luego empieza a aparecer una parte del bal dada por la lavanda y luego ya nos emerge lo que es el corazón de esta fragancia y lo que a mí realmente me parece que es adictivo y que le gusta a todo el mundo y que son Las castañas confitadas esa especie de castañas caramelizadas con esa parte de vainilla de Madagascar e inclusive nos encontramos una parte maderosa de cedro chicos, en definitiva es una fragancia realmente adictiva Ustedes saben que yo les he dicho muchísimas veces que a mí el hecho de que una fragancia genere cumplidos no es algo determinante para que yo adquiera esa fragancia porque realmente yo soy quien va a disfrutar la fragancia pero también les he dicho muchas veces que a todos nos gusta que nos digan oye que rico huele eso es normal entonces ¿Qué me ha ocurrido con esta fragancia? y que me ha sorprendido muchísimo chicos que es una fragancia que genera una cantidad de cumplidos pero tanto de chicos como de chicas es algo que a mí hacía es que realmente huele riquísima a mí hacía muchísimo tiempo que no me generaba una fragancia de diseñador tantos cumplidos y ya no digamos fragancias de nicho o autor que ya son un poco más de disfrute personal ya son más para los locos como yo que nos gusta oler pues a Ud o nos gusta oler a incienso y que son olores que realmente nos gustan a la gran mayoría de las personas pero que yo y nosotros como coleccionistas pues tenemos el derecho de oler esas fragancias y disfrutar de ellas ¿no? pero en este caso chicos les voy a decir una cosa clara y sincera si buscan un perfume que levante cumplidos allá por donde pasen el Stronger With You este flanker el Absolutely les puedo asegurar que es un auténtico cazador de cumplidos pero literal es algo extremadamente aterrador porque incluso llega un momento en el que tú dejas de sentirla porque a mí me pasó me la puse el otro día para la cena del gimnasio de CrossFit donde yo entreno bueno no fue una cena fue un almuerzo cena porque empezamos relativamente temprano pero como hacía un día bastante fresco me la eché cuerpo en la chaqueta y les puedo asegurar y prometer que 5 horas más tarde estaba en el baño y me dice uno de los chicos Adrián hueles increíble que es lo que llevas tío le dije lo que había entonces el chico bueno me comentó de que le venía familiar el olor de habersele olido a un amigo hace años y tal pero bueno yo le dije mira es imposible porque esta fragancia es nueva prácticamente pero es probable que hayas olido algo similar pero ya no solo eso en el trabajo en el gimnasio o sea yo me la he puesto para ir a entrenar vuelvo y les repito le he dado una caña increíble para hacer la reseña he tenido tiempo para estudiarla me la he puesto para entrenar y es entrar y la gente decirme las chicas Adrián hueles riquísimo hoy sí que sí hoy hueles increíble ¿qué es lo que llevas? tanto es así que de la versión Intensity le tuve que dar un sample de 5 mililitros a una compañera de gimnasio porque se quedó completamente enamorada y obviamente le dije mira te voy a dar de la versión anterior porque esta la estoy testando es nueva y tal no sé qué y le di 5 mililitros de la Intensity pero a ella la que le gustó fue esta y creo que la va a adquirir para ella es unisex yo no la veo tan unisex pero sí que es verdad que esa parte en el secado dulce aportado por la vainilla de Madagascar da ese matiz que quizás pueda llegar a ser unisex y totalmente portable ¿por qué? porque ese toque de vainillita con ese ron que le da ese toque un poquito más alcohólico cálido puede quedar bien de hecho ella me dijo que le encantaba y que la iba a comprar que lo haga o no lo haga ya eso no lo sé pero que le encantó la fragancia porque ella ya la había olido en la perfumería chicos una fragancia dulce cálida adictiva como les digo esa salida de la bergamota ese toque cítrico pero muy 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 sutil esto no es como la versión frizzy que es un poco más chispeante ya haremos la comparativa como les comento una fragancia que a mí verdaderamente me parece que está súper bien ejecutada a mí de todos los flankers este es el más que me gusta hasta el día de hoy igual saldrá un elixir dentro de tres meses no lo sabemos ya sabemos cómo últimamente están saliendo muchas muchas flankers elixires y este tipo de historias pero en definitiva una fragancia riquísima momentos de uso días fríos para mí esta es una fragancia que trabaja en días fríos aquí estos días en las islas canarias está siendo bastante fresco para lo que estamos acostumbrados nosotros hablamos de 11 12 grados 13 grados 14 grados que para otros sitios pues puede que sea calor pero para ti es frío porque es un frío húmedo estamos rodeados de mar y es un frío húmedo una fragancia que se comporta genial dura en piel aproximadamente más de 7 u 8 horas y ya les digo aunque tú no te la notes la fragancia sigue estando presente y te la notan te lo puedo asegurar se los puedo asegurar tiene una prohibición en mi piel lo que yo he percibido de un metro y medio aproximadamente las dos primeras horitas luego ya la fragancia se asienta se queda una burbuja de un medio metro pero una fragancia cálida atrayente una primera cita perfecto perfecto se los puedo asegurar donde vaya a haber distancias cortas vas a cenar vas a tomar una copa a una terraza al aire libre que haga un día fresquito que haya frío esta fragancia no te va a dejar pasar inadvertido te lo puedo garantizar o sea es una cazadora de cumplidos realmente hacía mucho tiempo que no me pasaba con otra que me ocurrió algo similar era con el toy boy de mosquino el toy boy de mosquino también es otro cazador de cumplidos de hecho ya comenté la anécdota en el vídeo que me la puse cuando entré también al gimnasio la estela del perfume la entrenadora me dijo tienes puesto toy boy o sea porque ella ya la había olido y le encantaba esa es otra que a mí me ha generado cumplidos pero esta ha sido algo tan exagerado ya les digo tanto en chicos como en chicas que han venido a comentar que digo tengo que ser sincero con mis chicos y decirles lo que hay porque sé que a ustedes les gusta eso ustedes viven por y por el cumplido esta fragancia se los va a otorgar pero garantizado el Stronger With You el Absolutely les va a dar ese plus de cumplidos que a ustedes les gusta generar en el sector femenino como digo para cualquier momento trabajas en una oficina días fríos una cena algo formal e informal y bastante versátil en ese campo no la veo para días de mucho calor porque puede ser un poquito hostigante vale no obstante no es una fragancia que predomina un dulzor exagerado como en otras fragancias pero no recomiendo su sobre aplicación en días de calor o climas extremos de calor como países de Latinoamérica que sé que me siguen en Santo Domingo este tipo de sitios que suele hacer bastante calor reservar para días de un poquito más de fresco les digo chicos una fragancia extraordinaria yo compré la versión de 50 mililitros pero también si no recuerdo mal si creo que fue la de 50 50 creo que hay una versión de 30 pero por el precio no merece la pena y luego está la versión de 100 cuando se me acabe porque ya veis que le he dado bastante caña probablemente adquiriré la versión de 100 porque es una fragancia que más allá más allá de lo que genere de cumplidos que a mí ya les digo que me da igual yo vivo porque me gusta la fragancia y no por lo que me digan los demás pero compraré la de 100 porque quiero tener siempre un vacat de este flanker por si acaso algún día Armani pues decide retirarlo que ya sabemos que a veces ocurre que retiran los flanker y dejan solamente la versión original no obstante tanto esta como la Intensity huelen muy rico pero yo si tengo que elegir me quedaría con la Absolute por su desempeño por su rendimiento por su desenvolvimiento general de la fragancia creo que es una fragancia que merece muchísimo la pena y sobre todo como les digo si ustedes son de esas personas que rico huele es que huele riquísimo soy de esas personas que les gusta generar cumplidos por vuestro paso porque les gusta eso entonces esta va a otorgar eso chicos yo con esto me despido como les he dicho el canal no está parado no está parado simplemente es que hay trabajo y no puedo dejar mi trabajo para dedicarme a esto que al final es un hobby y una pasión pero no es mi fuente de ingresos principal yo tengo mi trabajo pero vamos a seguir haciendo vídeos vendrán tops vendrán fragancias nichos de autor la temática de siempre pero quizás un poquito más espaciado en el tiempo chicos yo con esto me despido y como siempre les digo y en este caso más que nunca la mejor manera de aprender experimentar y buscar nuestro camino más allá de lo que diga yo o diga cualquier otro reseñador que al final nosotros solamente somos un escaparate de mostrar fragancia más allá de todo eso la mejor forma de aprender siempre es oler oler y oler yo les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima amigos chau chau Gracias por ver el video.